Un menor de 12 años de nombre Felipe Perdomo Solís fue hallado suspendido de una soga al interior de su vivienda ubicada en el barrio Villa del Rosario en Valledupar. El menor era estudiante de sexto grado del colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía. Un menor de 14 años murió por inmersión este domingo cuando ingresó a las aguas del balneario La Mina, corregimiento en el norte de Valledupar. El menor habría golpeado su cabeza con una piedra cuando ingresó a las aguas, acción que desencadenó que perdiera el conocimiento y desapareciera por algunos minutos, hasta que fue encontrado por algunos bañistas quienes lo hallaron sin signos vitales. Un motociclista perdió la vida a la madrugada de este domingo producto de un accidente de tránsito ocurrido en carreteras del Cesar. Abraham David Guerrero Lucas viajaba por el kilómetro 6 de la vía que comunica el corregimiento de San José de Oriente con el municipio de La Paz, cuando perdió el control de la motocicleta en medio de una curva. Debido a esta situación sufrió diferentes lesiones que finalmente acabaron con su vida. Como Eric Giovanni Aguilar Socarra fue identificado el joven que falleció este domingo luego de un accidente de tránsito ocurrido en el barrio 12 de octubre en Valledupar. Los hechos en los que perdió la vida este joven se presentaron específicamente en la carrera 16 número 26-37 luego de que a bordo de una motocicleta colisionara contra un árbol, todo esto mientras conducía en aparente estado de embriaguez. A pesar de que el joven intentó ser auxiliado, las graves lesiones recibidas determinaron su deseo en el lugar de los hechos. Dos personas perdieron la vida este domingo producto de un accidente de tránsito. Edwin Rangel Cortés de 39 años y Miguel Linares Linares de 51 años se movilizaban en una motocicleta por la vía San Roque-Bosconia cuando perdieron el control del vehículo impactando contra la baranda de un puente, incidente que le costó la vida a ambos. Un hombre de 46 años identificado como James Elías Guerra murió producto de la detonación de unos explosivos en el sector de los 450 años en Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la mañana del sábado cuando al hombre quien se movilizaba en una motocicleta le estallaran los explosivos que llevaba para pescar, originándose su muerte de manera instantánea.